¡Vamos, vamos, vamos! Esto, esto, esto un paripo debajo del agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como pases en el agua Como pues en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby, búscate un paraguas Estamos bailando como pues en el agua Como pues en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor Que me reconoció, no fue un error Y te conozco calamardo Dale sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al party, montamos el party Estamos en bikini con toda la mami Puedo salir debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Esto es un party por debajo del agua Baby, búscate un paraguas Estamos bailando como pues en el agua Como pues en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, me toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy un patricio Na Sacúdete la arena, arení Y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Puedo salir debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea SpongeBob SquarePast, you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Bob Espon, how you know what I mean No party, no party, no party Baby, búscate un paraguas Puedo, puedo, puedo como si fuera agua Hey, como si fuera agua Chica, baby man Tiny Monster man